Sí, estamos muy felices de presentar no solo nuestros productos, sino los servicios que tenemos como marca. Tenemos una página web donde pueden recibir clases gratuitas las personas. No necesitan pagar ninguna suscripción, no necesitan tener ni siquiera una cámara Sony. Es para incentivar la creación de contenidos. Y hoy, bueno, felices de presentar oficialmente a Keva Alemán como nuestro Alfa Partner para Bolivia. El primero de ojalá muchos que vayan a desarrollarse en el futuro. ¿Qué significa tener un Alfa Partner en este caso? Alfa Partner es una persona avalada por Sony, en este caso Sony Latinoamérica, para poder ser parte de esta comunidad de creadores de contenido a nivel latinoamericano que intercambian experiencias entre ellos, pero son quienes capacitan a cualquier persona que entre a la página web y quiera desarrollarse en este mundo fascinante de la fotografía y la grabación de video. ¿Quiere decir que el manejo del equipo en este caso se ha destacado muy bien? ¿En el manejo de los equipos, la forma, la creatividad se ha destacado en Bolivia? Bueno, hay muchos bolivianos muy capaces y creativos. Un poco hemos visto el perfil de Kev, su llegada en las redes sociales, su desarrollo como profesional. Y bueno, a nivel regional ha destacado. Nos han pedido si podemos integrarlo a la familia Dafa Partners para la región. ¿Esto indica una vez más, por ejemplo, que los equipos de Sony son versátiles, no? Tenemos mucha versatilidad. Tenemos, como les decía, más de 70 lentes para cámaras que van desde una línea blogger, una línea de amateur o líneas profesionales, inclusive para firmar videos certificados por Netflix. ¿También el hermoso de los concursos que hay para la categoría? Sí, eso es muy importante. Tenemos dos concursos a nivel internacional. Uno es un concurso de fotografía y otro es un concurso de producción de videos cortos. Son concursos para los que no se paga nada. Son concursos que uno puede crear el contenido ya sea en un celular o en una cámara de cualquier marca. Y bueno, con premios en efectivo desde $25,000 dólares o en el caso de la gente que produce cortos, la posibilidad de ir a los estudios de Sony Pictures de Los Ángeles y estar una serie de una semana trabajando con los profesionales, los mejores de la industria. ¿Dónde pueden encontrar la exhibición de estos equipos? Los productos los tenemos a nivel nacional en diferentes cadenas del retail boliviano y en distribuidores especializados en la parte de fotografía y video. ¿La capacitación también la podemos encontrar online? Sí, Sony Universe se llama y bueno, ahí se lo busca y se accede sin ningún costo, sin necesidad de suscripción y bueno, se accede a las capacitaciones que son permanentes por gente como Kev de toda Latinoamérica que va a compartir sus experiencias. No solo es el uso de los productos Sony, es todo el tema de cómo se desarrolla contenido, tema de luz y una serie de cosas que cada especialista desarrolla un tema. Mi nombre es Kepa Alemán, yo soy creador de contenidos audiovisual y en esta ocasión soy el primer Sony Alpha Partner de Bolivia, donde gracias a esto vamos a poder generar una comunidad un poco más arraigada con la marca, vamos a tener lo que son cursos gratuitos, vamos a empezar a generar un poco más de movimiento dentro de lo que son las redes sociales y los invito a todas las personas que están viendo esto a formar parte, a que estén atentos a las nuevas charlas, son totalmente gratuitas, no hay ningún prerequisito, simplemente el deseo de poder aprender cada vez más y más a crear contenido. ¿Charlas gratuitas acabas de decir? ¿Dónde pueden ser? ¿Cómo pueden ser los nuevos? ¿Desde qué edad tienen que ir en forma? Mira, para el tema de las edades no hay un límite, simplemente que puedan manejar lo que son sus dispositivos, o ya sea una cámara o un celular. Las charlas se efectúan en diferentes puntos, por ello yo les recomiendo seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como Kepa Alemán R, ahí vamos a estar con el tiempo subiendo el tema de dónde van a realizarse. Lo repito nuevamente, la comunidad Alpha las da de forma gratuita, no hay ningún prerequisito, simplemente la voluntad de querer aprender y lo único sí, hay lista de espera, ¿no? Entonces, mejor si están atentos y son los primeros en inscribirse, ¿no? ¿Qué significa ser un Alpha Partner para Sudamérica? Bueno, el ser un Alpha Partner vendría a ser el tema de ser un embajador de la marca, ¿no? Más que todo representar, como por así decirlo, una escudería y dentro de esta representación está el tema de lo que son las charlas, el tema de conectar a la comunidad nueva con la marca. Este es un primer paso que estamos dando de poder tener un enlace global con lo que es Sony, ¿no? Dentro de lo que son las creaciones, la creación de contenido audiovisual. ¿Qué hiciste para poder estar en este grupo ser Alpha, la más parte de Sony? Buena pregunta, no sé, oiga. La verdad creo que ha sido constancia. Yo llevo casi más de una década generando contenido audiovisual y siempre he soñado en querer alcanzar cosas mayores, ¿no? Nunca me lo imaginé, nunca me lo esperé. Simplemente fue una llamada que yo pensé que era falsa y de repente aquí estamos, ¿no? Fue mucho esfuerzo, mucha hora de practicar, de destacar las mágenes. Sí, la verdad hay una faceta ahí que no mostramos mucho, que es el trabajo arduo detrás, ¿no? Son muchas noches de desvelarse, noches de... al día siguiente tenía un examen, pero me quedaba hasta las 4 de la mañana aprendiendo a cómo hacer un estilo fotográfico o hasta incluso el tema de suspender un semestre por animarme a viajar por Bolivia, ¿no? Son cosas que han formado parte de ese pequeño sacrificio que hoy en día, después de casi una década, estoy viendo el fruto de ello, ¿no? Nunca me lo imaginé, nunca lo esperé, pero es lo que siempre les digo a los chicos, sueñen, sean constantes con ese sueño y mantengan el enfoque en ese objetivo, ¿no?